Hola guapísima, ¿qué tal? Bienvenida a una nueva rutina de Siéntete Joven, bienvenida a una nueva rutina especial Navidad y lo más especial de todo es la compañía, hoy me va a acompañar Carmen, vamos a hacer un estiramiento asistido en parejas así que lo más importante es que busques una pareja, a tu compañero, a tu marido, a tu hermano, a tu vecina para darle este regalo y que luego te lo va a dar él o ella a ti, por supuesto yo voy a hacer la parte de realizar el estiramiento y Carmen la va a recibir así que vas a recibir un regalo que no es por nada, es un lujo y te animo a que tú también busques ese compañero o compañera y disfrutes de esta rutina cortita de estiramiento porque se te va a quedar el cuerpo relajado, relajado, relajado así que sin más, no me enrollo más, vamos a por ella muy bien Carmen, pues vamos a cambiarnos primer estiramiento, vamos a poner las manos en los hombros del compañero y vamos a ir andando hacia atrás con nuestros pies hasta crear una especie de mesa y ahora con nuestras manos vamos a ejercer un poquito de presión hacia abajo en las escápulas alarga tu cuello respira siente el estiramiento en toda la parte posterior del cuerpo y sigue haciendo esa pequeña presión hacia abajo para asistir a tu compañero en el estiramiento muy bien vamos hacia arriba y ahora espalda con espalda y vamos a cogernos de las manos vamos a cruzar las manos nos alejamos y nos dejamos caer abriendo el pecho alarga tu espalda proyecta tu coronilla al techo hombros atrás y abajo no colapses el cuello y déjate caer con confianza respira aquí profundo sigue, sigue muy bien ahora nos juntamos un poquito más y desde las caderas nos flexionamos podemos tocar nalgas con nalgas y como yo soy la que asiste a Carmen yo voy a favorecer que siga con esa flexión traccionando hacia mí sus manos, sus brazos Carmen suelta la cabeza si vemos que puede un poquito más le podemos coger de las muñecas y seguir ahí y suelta posición de caballero Carmen esta adelante la izquierda adelante vale dame tu brazo el brazo contrario y cógeme el cuello y con mi rodilla voy a empujar un poquito hacia ahí y estira el protagonista aquí es el que está estirando o sea, aquel es el que nos tiene que decir para un poquito más está bien está genial muy bien cambio de lado y lo mismo este brazo a mi cuello ahí muy bien podemos ayudarle también con la mano estirar rodilla y tobillo en una misma línea ahí ¿qué tal Carmen? ¿bien? súper bien ahora vamos a hacer el perro boca abajo o la pirámide sabes esta postura, ¿no? de yoga venga pues ahí arriba y desde aquí yo voy a ir con mis manos y por su espalda ejerciendo un poquito de presión ahí arriba y abajo puedes flexionar un poquito las rodillas así así para potenciar el estiramiento en la columna ahí ahí perfecto y ahora vas a dirigir las rodillas al suelo el tronco al suelo y vas a cogerte por atrás no ahí los codos con tus manos así y yo te voy a coger de los codos y elevar cerramos un poquito las piernas llevamos el pubis hacia el suelo alarga, alarga, alarga crece el que está asistiendo el estiramiento tiene que mantener también su buena postura ¿ok? espalda alargada flexionamos rodillas muy bien vamos a por esa mariposa bonita que además Carmen tiene tatuada en el brazo y desde aquí le voy empujando un poquito hacia adelante con el pecho a la vez que voy dirigiendo sus rodillas hacia el suelo ¿ok? con el pecho pero sigue alargando sigue abriendo sigue abriendo así muy bien Carmen muy bien que ahí trabajo ¿eh? se nota un poquito más abre tu pecho abre tu pecho ahí 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 súper y ahora vas a mirar hacia la pared ahí y vas a estirar las piernas no, no hacia aquí mirar hacia aquí dame los pies apóyalos aquí en mis piernas así y ahora hacia mí alarga muy bien cógete la mano al contrario otra vez y ahí así y alarga perfecto ahora tumbate boca arriba y me das esta pierna tu derecha vale me la pongo en el hombro y empujo y con la otra mano dirijo su cadera hacia abajo ¿ok? respira relájate muy bien muy bien ahora ahora flexionamos la rodilla de abajo y cruzamos la de arriba y ahora es el otro pie el que me pongo aquí flexiona esta ahí y asisto ahí que realmente hay mucha flexibilidad ¿eh? me busca una buena modelo ok yo con mi peso ahí ayudo muy bien acabas de cruzar por totalmente y llevas hacia el otro lado ahí mirada el lado contrario donde van las piernas y mi mano va una un poquito más abajo del hombro y otra un poquito más arriba de la rodilla y ejerzo una ligera presión en ambos lados que monas que vamos con estos sombreritos muy bien cambio de pierna ahora dame esta y estira esta ahí y de nuevo isquios pierna estirada está bien esto de que te piden está genial menos esfuerzo hombre en navidad hay que darse estos permisos navidad y todo el año ya os veo cogiendo a vuestros guapísimos ¿eh? y venid para acá luego hay que hacer el cambio ¿eh? luego os toca a vosotras muy bien ahora este pie aquí y ahí un poquito nos adaptamos a la persona ¿eh? que no le llega a doler o sea placentero que no te le es tiramiento pero que sea placentero muy bien acabamos de cruzar y rodillas a un lado mirada al otro respiración profunda para soltar aquí podemos cerrar los ojos muy bien y recuperamos alarga tus piernas tus brazos y relájate relaja los hombros respira que bebé gracias Carmen bueno esperamos que os haya gustado y que la hayáis disfrutado feliz navidad feliz navidad un besito bueno guapísimas pues ya tenemos una nueva rutina para nuestra colección de rutinas navideñas y además en compañía ha sido un lujo la hemos disfrutado mucho nos hemos quedado con ganas de más yo creo las dos yo sí y vamos a ah no hemos dicho lo de la guapiseñal ¿qué ponemos? un árbol un árbol un árbol de navidad bueno esperamos que la hayáis disfrutado y que la repitáis muchas veces con vuestra familia amigos lo que queráis y también que nos contéis por los comentarios es como ha ido gracias por estar ahí el día de hoy y os esperamos muy pronto un besito muah jesús lord of heaven and earth